Salmo 53. Los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido, han hecho cosas malvadas, no hay quien haga lo bueno. Desde el cielo Dios mira a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen entendimiento los malhechores, los que se comen a mi pueblo como quien come pan, los que no invocan al nombre de Dios. Aunque no haya razón para temblar, ellos temblarán de miedo. Porque Dios esparce los huesos del enemigo. Quedarán en ridículo porque Dios los rechaza. Ojalá que del monte Sion venga la salvación de Israel. Cuando Dios cambie la suerte de su pueblo, se alegrarán los descendientes de Jacob, todo el pueblo de Israel.